Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toca en bailo Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima Vivo la vida El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra De qué sirve querer Con todo el corazón De qué sirve cumplir el deber Respetando un amor Pa' mí solo eras tú No hubo nadie jamás Eras todo pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde puedo olvidar ¿De qué sirve llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad 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 Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde puedo olvidar ¿De qué sirve llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz ¿A dónde andará Esa negra consentida Esa negra consentida Que algún día Recordará El tiempo en que nos quisimos Por última vez Muchos besitos Muchos besitos Y abrazos Que mi negra Tan ingrata Se fue Y no me dijo Adiós Véngase compadre Rafael Écheme la segunda Que ando muy desilusionado Arránquese Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir los pasos Por última vez Muchos besitos Y abrazos Que mi negra Tan ingrata Se fue Y no me dijo Adiós Véngase compadre Véngase compadre Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir los pasos Por última vez Muchos besitos Y abrazos Que mi negra Tan ingrata Se fue Y no me dijo Adiós Cuatro cartas Ya van Que te escribo Y ninguna Me has contestado Yo no sé Si es el mal domicilio O será Que ya me has olvidado Que tristeza Yo tengo En el alma Y no aguanto El deseo De llorar Pobrecito Pobrecito De este hombre Que te ama Que te aprecia Y te quiere adorar Cuatro cartas Que ya te he mandado Y no sé Si será Algún error Esa ingrata Ya me habrá dejado Y ya tiene Por ahí Otro amor Hay mujeres Y muchas mujeres Que no saben Mi amor Comprender Hay del pobre Que encuentra Quereres Para hacerlos No más Padecer Por tu ausencia Yo vivo Llorando Y por nada Te puedo olvidar En mi pecho Yo te sigo Amando Y adorando Para qué dudar Cuatro cartas Que ya te he mandado Y no sé Si será Algún error Esa ingrata Ya me habrá dejado Y ya tiene Por ahí Otro amor 不要 Si será De la vida Una Y με Para Esa O терри Abandoname si puedes al momento Ya no me hagas tanto, tanto delirar Estas lágrimas que lloro son por amar Y no estés triste, ya mi vida va a cambiar ¿Cómo es posible que a tus pies arrodillados Sin alcanzar de tus labios el perdón Óyeme esta súplica que te hago De mármol negro Tú tendrás el corazón ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a tus pies arrodillados Sin alcanzar de tus labios el perdón Óyeme esta súplica que te hago De mármol negro Tú tendrás el corazón Un pobre parian soy en este mundo Un pobre parian sin amor y en el olvido Tanto he tomado por su amor y sus desprecios Que ya el cansancio y la tristeza me han vencido Me da vergüenza que me vean siempre borracho Un pobre parian Un pobre parian eso soy en este mundo Un pobre parian sin amor y en el olvido No la maldigo por las penas que me causan Así es mi suerte y la cruz que Dios me ha dado Y voy cargando Y voy cargando con ella en mis espaldas Muchas heridas en el alma me ha dejado Voy arrastrando mi dolor y mi fracaso Que penitencia tan difícil me ha tocado Una sonrisa de amargura entre mis labios Es lo que siempre me acompaña en mi camino Llena de espero de mi vida tormentosa Ya estoy llegando al final de mi destino Solo me duele al marcharme para siempre La viejecita que por mi tanto ha llorado Para mi madre sigo siendo el hijo bueno Ese cariño el que nunca me ha faltado Solo me duele al marcharme para siempre La viejecita que por mi tanto ha llorado Para mi madre sigo siendo el hijo bueno Ese es cariño el que nunca me ha faltado La viejecita que por mi tanto ha llorado Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la bagancia perdió un amor que tenía A caballo van los hombres En nulas van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Y ahí llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya viene amaneciendo la luz Ya nos alumbra Para de visar Y ahí Y ahí ¿A dónde está mi amada? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No seas ingrata! ¡Levántate! 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 ¡Mira el que te ama! Acostadita en tu cama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome Desvelándome por tu amor ¡Compadre! ¡Vámonos ya compadre! ¡Vámonos ya compadre! ¡Ya se acabó la botella! ¡Y no sale la mujer! ¡Vámonos! 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 Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Soy ¡Ay! 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 Triste la vida Triste la vida Triste la vida del hombre Cuando se haya abandonado Sírvanme Sírvanme otra Otra y otra Otra y otra ¡Ay! Te mata Se ha ido la ingrata Se ha ido la ingrata Hasta el censo Hasta el censo ¡Ay! ¡Ay! Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y una y otra Y muchas, muchas más Mi vida Ya debo marchar Donde nadie Mi vida Me conozcan Pues tanta vergüenza Me destrozca Me destroza Hasta el censo Orweign Se murió Por no mirarla El perro aúlla y fallece, mi pobre alma Todo es tristeza, con las cosas envolvadas Tanto la quise, que me odió, por adorarla En este mundo no tengo consuelo Y a todo es tristeza, nací pa' puro llorar Por eso siempre me miran muy triste Y el día que te fuiste, no lo he podido olvidar ¿Qué voy a hacer yo sin ti, vida mía? Con tanta agonía, sin poderte y adorar Si me haces falta para consolarme No puedo olvidarte, sin tener que suspirar Se está acabando mi vida Por la gravísima herida que me causó tu dester Ya tengo la fe perdida En la tercera caída que me da el destino cruel Voy por el mundo como vagabundo Con dolor profundo, sin tener ya un amor Por eso llevo mi pecho desecho Le jugaron chueco a mi pobre corazón No sé qué hacer pa' vivir esta vida Y curar la herida que llevo en mi pobre ser Por una indigna que no se me olvida Ya van tres caídas Ya no sé qué voy a hacer Se está acabando mi vida Por la gravísima herida que me causó tu dester Por la gravísima herida que me causó tu dester Ya tengo la fe perdida En la tercera caída que me da el destino cruel Ay, mi amorcito lindo Me voy a quitar la vida Si no me quieres Por vida de Dios Quiero estar juntito a ti Para poderte adorar Pero como me desprecié Triste me pongo a llorar Nunca quise ser borracho Hoy no lo puedo evitar Por ti suspiro y suspiro No me calienta el lugar A veces ganas me da De quitarme la existencia Pero me pongo a llorar Pero me pongo a pensar Y vuelvo a tener paciencia A ver si se me hace mi amor Yo soy el número 48 ¿Cómo andará el negocio? Yo no sé qué voy a hacer Si tú no quieres amarme Ahora sí voy a beber Hasta de borracha ahogarme Estoy muy desesperado Quisiera darme un malazo Voy a quitarme la vida Por tu querer tan ingrato A veces ganas me da De quitarme la existencia Pero me pongo a pensar Y vuelvo a tener paciencia Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Ay qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Qué lejos te vas quedando Qué lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Qué lejos te vas quedando Qué lejos te vas quedando Qué lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay qué destino Para ponerse a llorar Ay amor 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 Pero hay amor Qué flaco Me estás dejando Pálido y triste Y enfermo del corazón Pero hay amor Los celos Me están matando Con tus desprecios Me matas sin compasión Yo soy aquel Que sufre y llora por ti Ya no seas cruel Compáresete de mí Pero hay amor Pero hay amor Que flaco Me estás dejando Si no me quieres Por Dios Que voy a morir Hoy me siento Me siento como el perro Del carnicero Oliendo la carne Y lambiéndose los hijos Yo soy aquel Yo soy aquel Que sufre y llora por ti Ya no seas cruel Ya no seas cruel Compáresete de mí Pero hay amor Pero hay amor Que flaco Que flaco Me estás dejando Si no me quieres Por Dios Que voy a morir Tu pocotito ¡Ay! Adiós mi vida Mi amorcito linda Adiós mi amor Se fue y me abandonó La mujer que adoraba Ya no puedo vivir Ya no puedo olvidarla De aquel amor tan fiel Ya no me queda nada Ya se fue de una vez Ya me ha dado la espalda Pero fue una de mala Que me fue a tocar a mí Ya tendrá que pagarla Ya tendrá que sufrir Lo que siento aquí en el alma Un día lo ha de sentir Amorcito lindo Amorcito lindo De amor Me siento mucho mal Ya prefiero rendirme Ya prefiero rendirme No puedo aguantar Mi dolor es terrible Pero fue una de mala Que me ha dado la espalda Que me fue a tocar a mí Que me fue a tocar a mí Muy porón no te olvidaste que eras pobre Y soñabas un mundo de ilusiones Y soñabas un mundo de ilusiones Muy pronto te olvidaste que naciste Entre pobres y humildes corazones Ahora tienes la dicha que anhelabas Pues la suerte te ha llenado de riquezas Mientras yo sufriendo tus desprecios Y cargando la cruz de mi pobreza Vive feliz Así te lo deseo Que nunca sufras Como he sufrido yo Que nunca tengas Amargos desengaños Vive dichosa Mientras me muero yo Tu recuerdo no se olvida Nunca, nunca Y mis ojos han llorado Tanto, tanto En mi canto El corazón te mando Como recuerdo De quien te quiso tanto Vive feliz Así te lo deseo Que nunca sufras Como he sufrido yo Que nunca tengas Amargos desengaños Amargos desengaños Vive dichosa Mientras Que muero yo A todas horas del día A todas horas del día No encuentro No encuentro ningún abrigo Ningún consuelo Ni quien se acuerde Ni quien se acuerde de mi Tú tan ingrata Que eres Que ni te acuerde de mi Recuerda de tus amores Que yo soy Quien antes fui Soy piedra que rueda Que rueda con el tiempo Y dice la filosofía Que allí nos encontraremos Las caricias Las caricias que me hacías Son las que se me revelan Que estoy contigo Que me estás acariciando Tú tan ingrata Que eres Que ni te acuerdas De mi Recuerda de tus amores Que yo soy Quien antes fui Hasta los terrones Se dan de tope Que son blandos Imagínate las piedras Mi amor Soy piedra Que con el tiempo Días de tropezar Conmigo No cabe duda Cuando salgas A la calle Tú tan ingrata Que eres Ven 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 Te acuerdas De mi Recuerda De tus amores Que yo soy Quien antes fui